buenos días gente hay que ver como refresca ver los arbolitos que les he dado una agüita esta mañana y están ahí todos contentos y brillantes están todos contentísimos y estos de aquí que les tengo que quitar unas ramitas secas todos los dios me todos los días me digo les tengo que quitar las ramitas pero nunca les llega a los pobres mari di hola gente otra gente hola hola pobre mari tiene un calor y nina mirar nina mirar nina por donde asoma ya lleva un una naranja seca en la boca se las come todas se esconde detrás de mari mirarla no no puedo no puedo abrirle la boca se esconde no sé dónde se esconde las cosas debajo de la boca dentro de la boca tiene un almacén ahí dentro un cajón sorpresa dentro de la boca mirar es una rata mala mirarla mirarla me voy a subir a hacerme la comida me voy a hacer salmón asado y una ensalada no tengo tomates pero me haré una ensalada de hoja que está muy rica también unas aceitunas el salmón y fruta para el postre y yo creo que con eso es muy bien ahí estoy contenta con este vestidito súper contenta es fresquito es un punto que no es así tupido y es fresquito es fresquito muy fresquito así que estoy contenta con con la compra sólo devolví dos vestidos los dos que yo sabía que es un tipo de tela aquí tenemos la comida que voy a comer hoy una ensaladita que pensaba que no tenía tomates pero tenía cherries así que genial y el salmón no me voy a comer todo me comeré la mitad pero así la he preparado así ya la tengo y una banana aquí tenemos a mar y a ver si cae algo y aquí a kobe a ver si cae algo también pues voy a comer gente ya tengo hambresito voy a comer y me voy a tomar el fresco allí fuera porque pues después de hacer cosas por la casa uno una unes que ya no sé qué género utilizar para que todo el mundo se entienda pero bueno os entenderéis lo que quiero decir el caso es que voy a comer y después voy a comer el fresco nos vemos qué gustito está marí y el pequeño kobe no me digáis que no se ha instalado bien miradlo tiene la cabecita apoyada sobre el reborde y está tomando el fresco y mirando todo lo que pasa miradlo mirad cómo se posiciona es que son listos hoy nos hemos llevado una sorpresa mi hija y yo porque estaba nino apoyadito así como se pone el que le encanta que le hagan así caricias y minitos y tal y estaba panza arriba y mi hija le hizo una foto porque estaba muy bonito ahí todo descansando durmiendo patitas así para arriba y nos dimos cuenta que tiene a la altura de la tripita así como un un es que como el pelo más corto y en forma de corazón y nos dimos cuenta con la foto dicen mira mamá lleva un corazón ahí digo uy es verdad y podría dar a equivocación y que que penséis que se lo hemos rasurado nosotros pero no es natural es donde el pelito de la tripita va de un lado hacia el otro y viceversa y justo ahí porque él es muy pelón tiene poco pelo y siempre tiene pues las axilas por ejemplo las tiene sin pelo hay temporadas así cuando pierde el pelo que el pechito se le queda sin pelo y en esta ocasión pues no no está tan pelado como otras veces que otras veces está mucho más pelado pero ahora tiene bastante pelito en lo que se hace para bueno tengo bastante entre comillas para lo que es él porque es pelón y entonces y a la altura de lo que es él la la tripita pues tiene ahí como una especie de remolinillo que se le queda en forma de corazón que no nos habíamos dado cuenta si no es porque mi hija le hace la foto esa no no estás mirando a ver y nos hizo gracia de ver que tenía justamente ese trocito en forma de corazón y es que ahora es que está ahí durmiendo todo hecho una bola y no se lo podemos ver pero me gustaría que lo vierais mirar está ahí todo el recogido hecho una bolita y me sabe mal molestarlo porque si lo molesto tiene muy malas pulgas se nos creáis esta es mina que no quiere saber nada del mundo mirar se ha espabilado un poquito enseñarles a la gente linda y hermosa el corazón que tienes en la tripita cariño enseñarles a la gente ese corazón que tienes ahí mirar mirar si es que tiene un genio yo que tiene un genio mi hijo y mi hijo no mi nieto mirar mirar no quiere enseñar su corazón de la tripita a ver levanta la patita a ver si lo vemos el corazón vamos a ver tu corazón de la tripita y cuando lo pueda coger un poco más predispuesto un poquito más predispuesto ya lo enseñaremos ahora no ahora se niega se niega a enseñar ese corazón que tiene ahí esta pequeña mancha de aquí que no es una mancha es un pelón es porque él es pelón citó no tiene mucho pelo y ahí que siempre decimos que es un chakra que tiene el chakra del amor pero no nos habíamos dado cuenta que tiene así como una forma de corazón mirar veis ahora pues es que cuando le hizo mi hija la foto se le veía y un corazón muy bonito ahora pues claro debe de ser según el ángulo pero mirar cuando le hago así como un es que ahora no está muy contento sabéis está está aguantando su ira está aguantando su ira porque él no quería que le hicieran vídeo porque él tiene su carácter un carácter un poco delicado en y no diles a la gente yo tengo un carácter que hay que respetar mis sentimientos y lo que yo quiero porque si no quiero no quiero mirar qué pensativo está y es y no lo veis de perfil porque de perfil está así con la cabeza está agachada porque ahí tengo el móvil que lo lo veis de abajo hacia arriba pero de perfil está para comérselo porque tiene una cara de ofuscado a ver si se ve es todo un carácter esto es un pequeño un pequeño gnomo un pequeño gnomo y es que es tan bonito es muy bonito todo lo que es de travieso porque es muy travieso vosotros lo sabéis es muy travieso es ladronzuelo es malhechor es malvado pero es un amor por eso lleva un corazón tatuado ahí la naturaleza le ha puesto la marca del amor porque es un amor un amor en frasco pequeño es que es muy chiquitín es muy chiquitín mirar esto es muy pequeñito y él a veces se hace más pequeñito no sé cómo lo hace pero hay veces que parece más pequeño de lo que es uy que me lo como hay que me lo como esto más bonito y